Hola a todos, bienvenidos al canal de MeCash2 de nuevo. Bueno, espero que hayan tenido unas navidades maravillosas y que hayan entrado en muy buen pie en este 2015 en el que espero que se cumplan pues todos sus deseos y sus sueños. Y bueno, yo en este nuevo video voy a enseñarles las cositas que me han regalado los reyes. Y bueno, si quieren curiosear cuáles han sido, pues queden saber el video. Bueno, voy a comenzar por la parte de ropa y complementos y luego sigo por el maquillaje. Y bueno, les voy a enseñar un pijama que normalmente pues no se los enseñaría pero es que este me ha encantado, es tan tan bonito y tan amoroso y tan calentito. Y bueno, mi familia siempre, los reyes nos regalan pues pijamas, calcetines, ropa interior, no sé en sus familias, pero la mía es digamos tradición. Y la verdad que se agradece porque por ejemplo los calcetines yo soy una persona que luego no me compro calcetines porque voy de compras y se me olvida comprar calcetines. Entonces los reyes siempre me surten de todas esas cosas. Y bueno, a lo que iba. El pijama es que es tan tan bonito. Bueno, la parte de abajo, el pantalón tiene este estampado rosa y es súper calentito y abrigadito. La parte de arriba es rosa también, un rosa más clarito. Y lo que más me ha gustado es que viene con una bata de levantar en rosa chicle también que me lo pongo todo junto y parezco un algodón de azúcar y es tan pero tan 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 calentito y tan amoroso que de milagro no estoy grabando el vídeo con la bata puesta porque ganas no me faltan y estoy todo el día en casa con la batita de esta puesta y me encanta. Bueno, los reyes me regalaron unas cuantas cositas de la tienda Charol que la verdad que es una tienda que descubrí hace poco pero que últimamente me está gustando mucho. Se ha convertido en una de mis favoritas. Y bueno, los reyes me regalaron este suéter de aquí que es como de punto y bueno, es ese color de ahí como veis y luego tiene hilos entrelazados en dorado. Es de manga larga y la verdad que es precioso, no me puede gustar más. Por detrás tiene una cremallera aquí en dorado y lo mejor es la parte de debajo que tiene pues como si fuera una camiseta ahí pueden ver que es como transparente, bastante larguita y la verdad que el suéter me encanta ya lo he estrenado y es una preciosidad. De la tienda Charol también me regalaron estos vaqueros en color como gris jaspeado, degradado y bueno, son estos de aquí de cintura un poco alta y pierna estrecha que la verdad no tenía ninguno de este estilo yo soy de vaqueros bastante sencillos, lisos pero la verdad que son muy muy bonitos. Y bueno, de esta tienda Charol también me regalaron este bolso de aquí con estampado imitando serpiente que bueno, yo lo había visto me había gustado pero bueno, eso que dices, ay que mono pero no pensaba que los reyes se fueran a acordar y bueno, es este de aquí tiene asita corta luego tiene aquí le cuelgan pues un arito y una plaquita en dorado por detrás tiene un bolsillito y por dentro es bastante, bastante amplio trae pues para llevar colgado del hombro también y como digo, por dentro es bastante amplio tiene aquí pues dos bolsillitos y por aquí un bolsillo más pequeñito y otro más grande bueno, luego del corte inglés me regalaron un conjunto de collar y pendientes de esta marca MOA y bueno, les enseño estos son los pendientes en dorado y negro que no pueden ser más bonitos la verdad me encantan y luego el collar también a conjunto en dorado y negro que es este de aquí a ver, ahí está ese de ahí luego me regalaron también estos pendientes que llevo puestos que son de plata son de plata y con unos brillantitos y son pues de joyería bueno, también me regalaron esta chaqueta de aquí de polipiel porque yo la verdad que no me gusta el cuero porque no me gusta el hecho de que sea piel de animal entonces prefiero polipiel y bueno, es esta de aquí tipo biker ahí pueden ver con las solapitas todos los detalles en dorado en la manga tiene aquí una cremallera en dorado para si la queremos abrir y esta que así tiene dos cremalleritas de bolsillos doradas abajo y la verdad que me encanta queda queda muy bonita puesta y esta es de una tienda yo la había visto que no sé cómo se llama pero está en el centro comercial Carrefour de Añanza en la planta baja justo al lado de la tienda de piercing y tatuajes pues es de esa tienda de ahí que yo la vi y me enamoré y tenía ganas de una de una chaqueta de este estilo porque no tenía ninguna así tenía chaquetas de polipiel negra pero no de este estilo y la verdad que que me encanta y queda muy muy bonita y además es muy muy suave y muy flexible no es esa rígida que a mí eso no me gusta nada entonces esta chaqueta de aquí bueno de esa tienda también me regalaron dos pares de vaqueros lisos como a mí me gustan sin ningún tipo de de decoración ni de nada pues unos en este color son bastante pues entubados ajustados y otros en este color de aquí también el mismo modelo pero en distinto distinto color bastante bastante sencillos como a mí me gustan luego de primer me regalaron dos cuellos el primero es este de aquí en color pues como camel clarito beige marroncito que bueno es bastante calentito bastante gordito me hacía falta uno de este color y la verdad que me encanta y luego me regalaron otro en color morado que este es de los que son de doble vuelta el otro simplemente tiene uno y bueno es este de aquí en color morado y bueno luego me regalaron una camisa que yo quería y no conseguía de Primark que es esta de aquí de Tartan con cuadros azules y verdes yo quería también la roja y negra de este modelo en concreto que es como más gordito más de franelita y no la conseguí y me llevé otro modelo que era pues más fino pero de esta estaba enamorada también y no la conseguí en ninguna de mis visitas a Primark me quedé con las ganas pues los reyes la consiguieron y es esta de aquí tiene los detalles de los botones de presión en dorado también en los bolsillitos una solapa con un botón y otro botón en el puño y la verdad que es que me encanta estaba ya digo enamorada de esta camisa y no la conseguí y los reyes me la consiguieron así que de Primark también me regalaron esta rebeca no sé cómo los llamarán en sus sitios pero bueno es esta rebequita de aquí de botones con cuello redondo y tiene en el cuello a ver si pueden apreciar la formita que tiene que no es recto sino forma como ondas en lo que es el cuellito es de manga larga y nada una rebeca básica negra de botones me regalaron esta camiseta de Bershka que me encanta es así de leopardo y pone Saturday is so good y bueno la parte de arriba es de leopardo y luego va degradando la parte de abajo hasta que es en negro es de manga tres cuartos y bueno esto de aquí es muy muy bonito y como digo es de Bershka otra camiseta pero en este caso es de Stradivarius es esta de aquí es negra con este estampado también de manga tres cuartos porque los reyes saben que a mi la manga larga no me gusta no suelo llevar camisetas de manga larga me agobio un poco entonces manga tres cuartos con este estampado de aquí y por detrás es negra y de Stradivarius también me regaló Papá Noel una blusa en color como vino y luego tiene aquí un cuello tipo bebé con pedrería que la tengo para lavar entonces si me acuerdo les pongo una foto aquí y si no pues bueno se las describo para que sepan cuál es y de Stradivarius también me regalaron un suéter en color azul marino y blanco que es este de aquí tiene cuello redondo y tiene este estampado de aquí es como de punto es manguito tres cuartos y bueno tiene luego este ribete aquí en la parte del hombro y del cuello en azul marino y el resto pues tiene este estampado y bueno es así es bastante bastante cortito no llega a ser crop top pero digamos que no es un suéter largo sino que llega pues justo en la cintura caderita pues ahí y es de Stradivarius bueno ahora en cuanto a maquillaje y cosmética me regalaron de Primark este set de botellitas pues para rellenar pues con gel shampoo desmaquillante etc y viene pues con las pegatinas con los nombres de los productos que para llevar de viaje o para gimnasio pues está genial de Primark también me regalaron esta bolita que viene con dos lacas de uñas en versión mini que una es que una es este tono plata y la otra es este top coat de purpurina negra y plateada y la combinación de las dos queda muy muy bonita para las uñas también me regalaron este set de estampación de la marca Conard que viene pues la plaquita una laca blanca la espátula y el sello bueno luego me regalaron unas cositas de cuidado facial que son de la marca 100 que es del Lidl y yo tenía muchas ganas de probar porque bueno yo no voy nunca a Lidl a hacer la compra no solemos ir entonces pues no como no voy habitualmente no las había probado y tenía muchas ganas porque había oído hablar muy bien de ellas pues tanto en Youtube como en Instagram hubo una especie de fiebre sobre todo con estas cremas porque hubo un estudio que decía que en comparación pues con otras cremas de más de no sé cuántos euros pues estas eran pues igual de efectivas o algo así había salido recientemente publicado un estudio de la unión de consumidores o la organización de consumidores y bueno eran estas dos cremas que es la de día la Q10 y la de noche que es esta de aquí y bueno yo tenía muchas ganas de probarla así que me la trajeron los reyes junto con el tónico de la misma marca que es con flor de loto y seda que bueno es este de aquí así que bueno probaré estas cositas y ya les iré contando que tal bueno luego como ya sabían uno de mis regalos bastante bastante adelantados de reyes era la paleta A Few My Favorite Things de Too Faced que bueno ya les he hecho looks y reviews que se los voy a dejar aquí debajo y bueno es esta paleta de aquí que viene 20 sombras 2 coloretes un iluminador bronceador y unos pinceles y bueno esta ya la había recibido bastante adelantada que era un regalo de reyes pero bueno la tenía desde finales de noviembre y es esta de aquí que me encanta como digo les voy a dejar debajo los vídeos en los que la he utilizado por si la quieren ver más en detalle y bueno Papá Noel me regaló la paleta Vice 3 de Urban Decay que no puede gustarme más de esta les tengo que hacer una review en profundidad y hacerles looks con ella que todavía no no se los he hecho y bueno es esta de aquí a ver esas son las sombras que trae y un pincelito y no puede gustarme más la verdad es que me encanta como digo tengo que hacer algún grabarles algún look con ella la estoy usando mucho pero no he grabado todavía y también hacerles una review en profundidad y esto me lo regaló Papá Noel que me encanta y bueno luego todavía me quedan algunas chucherías más de maquillaje me regalaron este corrector que es mi favorito el HD Photogenic de NYX que es mi corrector mega favorito me regalaron esta máscara de Prestige la extra Black and Volume FX Máscara me regalaron esta base que es una de mis favoritas la Wake Me Up de Rimmel mi tono es el 300 Sand que en España pues no se vende es una pena deberían venderla pero que sepan que en hay una página web que la vende que ahora mismo no me acuerdo y envía a España cuando me acuerde se las pondré aquí debajo me regalaron también esta hidratante con color oil free con factor de protección 30 de la marca Stila que tengo mucha curiosidad es el primer producto de esta marca que tengo así que ya les comentaré el tono es el medium 01 y bueno es esta de aquí también un labial de Calvin Claim que es el primer labial que tengo de la marca ya me habían regalado por mi cumpleaños un dúo de sombras y me encantaron y bueno este labial es el Mesmerize y es el que llevo ahora mismo en los labios que es este de aquí es como un color que tira rosado pero aframbuesado no sé la verdad que es un color que me gusta muchísimo y es este que llevo pero bueno igualmente les voy a hacer un swatch ese de ahí no tiene ningún tipo de destello ni de brillo no es completamente mate es cremoso pero no no brillante y la verdad que me gusta un montón me parece un color muy muy bonito y como digo es el primer labial que tengo de la marca así que muy muy contenta otro labial que me regalaron es este de Milani es un labial líquido es el Lip Intense Liquid Color en el tono 04 Violet Addict que es ese de ahí y es el primer labial que tengo de Milani de este formato ya lo he estrenado y me gusta un montón es un color muy muy bonito lo mismo no tiene ni destello ni brillo y este sí que queda cuando se seca mate y bueno también este lápiz de la marca Belle es el Secretel Deep Color Eyeliner es en el tono 03 a ver si se puede eso de ahí no sé si se podrá ver bien porque al ser las letras doradas pues cuesta un poco en el tono 03 y es este color tan bonito de aquí lo llevo ahora mismo en la línea de agua y tengo que decir que pigmenta muy bien y miren que color tan tan bonito como digo es el 03 y bueno termino ya enseñándoles unos regalitos que me hizo Fanny del canal este Fanny Sabina a la que desde aquí le mando un besito muy muy grande y bueno me regaló este Body Mist de Victoria's Secret es la fragancia Pure Seduction que me encanta huele riquísimo de hecho voy a ponerme un poquito y quien dice un poquito dice mucho porque yo soy así me encanta y huele cada vez que enseño una fragancia digo lo mismo no sé describir olores así que no lo intento pero huele muy muy rico eso sí se lo puedo decir también me regaló esta máscara de Maybelline es la de Hyper Curl Volume Express Waterproof que es esta de aquí bueno las máscaras de Maybelline son mis favoritas y esta no la he probado no se vende en España así que tengo muchísimas ganas de probarla y bueno vamos a abrirla porque ya he acabado una entonces es la siguiente que voy a estrenar que tengo muchísimas ganas y vamos a ver el cepillo interesante este de aquí tiene una pequeña forma curva así que bueno esta es la máscara que voy a estrenar a continuación tengo muchísimas muchísimas ganas porque como digo es una que no se vende en España entonces me da mucha curiosidad y ya les contaré que tal en un futuro vídeo bueno y también me regaló este set de Rituals de la fragancia Indian Rose que es mi favorita una de mis favoritas de todas las que las que hay y bueno viene con una mini talla de la espuma de ducha que yo la tengo en tamaño grande y me encanta no me puede gustar más un esfoliante corporal un shampoo y esto de aquí es la loción o crema corporal que la verdad que no he probado ninguna de estas cositas solamente la espuma de ducha así que tengo muchísimas muchísimas ganas de probar todo lo demás y lo estrenaré todo en breve porque yo soy una ansiosa y no puedo tener las cosas sin estrenar y quiero probarlo todo ya así que bueno este set de Rituals y bueno hasta aquí el vídeo de hoy de los regalos de Reyes y Papá Noel un poco todo acumulado muchas gracias a todas las personas pues que me han regalado mi familia mis amistades a todos ellos pues muchísimas muchísimas gracias que como yo siempre digo lo importante no es el regalo es el cariño y soy muy afortunada de tener una familia como la que tengo de tener unos amigos y unas amigas como los que tengo de rodearme de gente maravillosa que a los que quiero y adoro los 365 días del año no solo el día de Reyes y creo que ellos también me quieren y me adoran a mí y nos queremos y nos adoramos así que nada espero que les haya gustado el vídeo que les haya resultado entretenido a mí este tipo de vídeos me encanta para cotillar un poco que le dejan a los demás soy una cotilla que le vamos a hacer y nada debajo de la cajita de información les voy a dejar los enlaces que les puedan servir como la review y el look de la paleta que ya he hecho si recuerdo el nombre de la de la web donde donde se puede conseguir esta esta base que lo tengo en la punta de la lengua y no me sale todo eso se los voy a dejar aquí igual que les voy a dejar los enlaces a las redes sociales por si quieren pasar y nada un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao